Música Hablarles del café canela y coco es describirles sabores que encantan al paladar y presentaciones que enamoran la vista. Tortas suaves y esponjosas que se quedan en los recuerdos. Música Eunice Ceguera, amante de la cocina y la repostería, nunca se imaginó que la receta que le diera una amiga daría origen a un negocio exitoso. Música Aquí conseguimos más que todo postres. Empezamos con pizza también, pero después decidimos quedarnos con puro postres porque no alcanzaba el tiempo. Venía mucha gente, viene mucha gente los fines de semana. Estamos con tortas, helados, fresas con crema, chocolate caliente, café. Música No siempre tenemos neblina, pero siempre tenemos un clima agradable. Viene mucha gente, viene gente hasta de espíritu. Viene gente de lejos. Y gente que está vacacionando, que son de otros estados, que andan por las playas y aprovechan para subir después de un día soleado a agarrar un día de neblina y de montaña. Suben hasta acá, llegan hasta Canela y Coco casi siempre. Música El café Canela y Coco es ideal para compartir una buena tertulia con amigos o familiares. Mi guía del City Tour en los altos de Sucre, Pipo Masaglia y yo disfrutamos de un rico chocolate caliente mientras recordábamos cuentos y anécdotas de camino. Música Los colores tierra del café Canela y Coco y sus mesas siempre limpias, adornadas con plantas naturales, te preparan para lo que será un momento de total disfrute en compañía de los dulces de Unice Seguera. Música Bueno, están todos invitados a que vengan a Los Altos, es un pueblo muy bonito, muy fresco, agradable y no dejen de pasar por Canela y Coco que tenemos variedad de postres aquí que les van a encantar. Música El café Canela y Coco en los altos de Sucre lo espera para endulzarle el viaje en los estados Anzuategui y Sucre. Música Hojas ya utilizadas, cuadernos viejos, tarjetas de presentación y otros artículos de papel que van derechito al cesto de la basura, para Félix Botaro y Carmen García son la materia prima del taller Bogar. Materiales que son convertidos en cajas de regalo, diarios y bolsas de obsequio, entre otros objetos de papel artesanal. Música Al llegar al taller Bogar, Frondosos Árboles te dan la bienvenida. Durante nuestra visita, la lluvia como un regalo del cielo nos refrescó el camino. El señor Félix nos aguardaba en la entrada del taller donde iniciamos el proceso de elaboración del papel artesanal. Música Bueno, nos encontramos en la fábrica de papel artesanal en los altos del estado Sucre. El señor Félix Botaro es uno de los pioneros en esta práctica de acá de los altos de Sucre, por no decir el único, porque a lo mejor desconozco si es el único. Música Pero, ¿cuánto tiempo, señor Félix, preparando papel artesanal? Música Porque no todos los papeles, o no todas las hojas que podemos reciclar sirven para hacer papel artesanal. Exacto. Por ejemplo, el papel de perrito no sirve. Música El papel de perrito se lo... Y hace el mismo proceso, pero para otra cosa, ¿verdad? Exactamente. Entonces... Para hacer muñecos y cosas de ese lado. Así es. Música El proceso de fabricación del papel artesanal es bastante laborioso, aunque aquí se lo resumimos en pocos minutos, son horas de trabajo esmerado. Comenzamos. Se escoge el papel, se coloca en remojo, se licúa, se tiñe. La pulpa del papel licuada y teñida se vacía en una batea llena de agua donde se introduce un colador rectangular para formar una lámina de papel artesanal. Se extiende sobre una lámina de tela donde se absorbe el exceso de agua, pasa para una prensa industrial y después va a la fase de secado. Cuando el pliego de papel artesanal está seco, se convierte en estos hermosos artículos que usted podrá comprar en el taller Bogal. Música Los invito a que visiten taller Bogal. Pero es a visitar a los altos, para que conozcan a los altos, que es, aquí hay maravillas, ¿verdad? Aquí hay belleza. Entonces, como dice Feli, esto es un paraíso. Entonces, una de las bellezas que haya es nuestro papel artesanal. Entonces, los invito a que vengan y conozcan y la variedad de cosas que hacemos con el papel. Así es. La invitación está hecha, la decisión es suya. En su próxima visita a los altos del Estado Sucre, venga a descubrir la artesanía y todos los hombres y mujeres que con su trabajo apuestan por el país. Música Tome nota. A continuación les presento la ruta propuesta en los altos de Sucre. Música Comenzamos la ruta en el Jardín Creativo Thai. Como su nombre lo dice, un jardín que sirve de galería para las hermosas creaciones de María Esther y Pedro, que van desde artículos utilitarios para el hogar hasta jabones naturales de glicerina. Música Como opción de alojamiento y restaurante te recomiendo la Posada Casa Diego. Posee 16 habitaciones cómodas y un restaurante donde la gastronomía oriental es cocida a leña. Si buscas esencias y aceites frutales, 100% natural, esencia de montaña es el lugar que buscabas en los altos de Sucre. Música Para llevarte un souvenir de los altos de Sucre te recomiendo visitar Artesanía Los Altos, ubicada frente a la Quinta Vista Montaña en el sector Cogoyal. Música Diversión, alojamiento y ecología lo conseguirás en la Posada Jacaranda, un lugar ideal para divertirse en familia y luego relajarse en acogedoras cabañas. Cuando de cocina marina se trata, acompañada de la mejor vista de las islas del Parque Nacional Mochima, la recomendación es en el restaurante Puerto Viejo. Música No puedes dejar de visitar el café Canela y Coco y probar sus ricos dulces, te harán agua la boca. Música Para conocer la fabricación del papel artesanal, Taller Bogar lo esperará, le aseguro le encantarán sus artículos. Música Gracias por habernos acompañado, yo soy Maylin Ávila y los invito a sintonizar el próximo programa, donde juntos seguiremos recorriendo esta tierra de gracia. Música Agarra agua y se trata de cerrarle la boca. Música 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 Gracias por ver el video.